Muy buenos días, hoy día es miércoles 5 de mayo del 2021, hoy día es miércoles de contactología y el día de hoy estamos en otro programa de Yaclen. Estamos el día de hoy acompañados de la optómetra Doris Rivadeneira, ella es colombiana, fue estudiante de optometría en la Universidad de La Salle, es egresada de la Universidad de La Salle, convalidado su título a contactólogo en Argentina en 2013 y nos va a contar ella cómo ha sido esa migración, es docente y coordinadora del programa de prevención de promoción de la salud, a ver qué ves en la Universidad Nacional del Sur en Argentina y también es miembro de YACLE, así que bienvenida Doris, tus saludos para los que nos escuchan a través del programa de YACLE en Franja de Suárez. Hola, buenas tardes a todos, bueno para mí es un placer estar acompañándolos hoy, te agradezco Guillermo por la invitación, por abrirnos este espacio, yo como representante de la Universidad Nacional del Sur, que es una universidad que es nuevita, acá en Argentina en lo que es la licenciatura en óptica y contactología, entonces es un momento muy especial para nosotros poder participar hoy en este programa. Sí, justo conversábamos un poquito antes de comenzar el programa, cuando habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos en Argentina y fue para la última edición de CLAS que fue en el 2019, como tú decías después de eso ya no hubo nada más, no se hizo nada más debido a la pandemia. Exacto, fue el último congreso donde pudimos interactuar con otros profesionales, la verdad que es muy enriquecedor no solo lo que nosotros vamos aprendiendo en las charlas, sino el interactuar con los demás profesionales, entonces bueno, esperemos que pronto podamos coincidir en un congreso presencial. Sí, yo creo que las ganas las tenemos todos, sobre todo cuando ha habido cierto hábito de frecuencia en las actividades académicas y sobre todo cuando uno está ligado a la academia, pues está muy siempre muy hábido de participar de cualquier actividad de este tipo, ¿no? Y CLAS era, o cualquier evento de los que se hacía en Argentina también y en cualquier lugar de la región, eran momentos interesantes, momentos importantes, no solamente de conocer cosas nuevas, de digamos recordar cosas que uno a veces el tiempo nos las va olvidando, a veces yo entro a conferencias de visión binocular para recordar cosas porque cuando uno las deja de hacer por mucho tiempo, pues comienza a olvidar, entonces yo creo que siempre es un momento muy muy importante de reciclaje, como tú dices, el otro aspecto importante es también pues ese, esa sensación omnipresente de estar juntos, de poder compartir, el estar frente al frente, pues somos seres no solamente visuales, sino percibimos con todos los sentidos y ahora lo tenemos solamente a través de la visión. Y América Latina, y América Latina es muy afectiva, entonces requiere siempre ese contacto físico, ¿no? Sí, sí, es muy importante y bueno, y eso que nombrabas de la parte de nosotros refrescar un poco la memoria, sí, porque hay muchos conceptos que los tenemos de la universidad que fueron evolucionando y por el hecho de no tenerlos hoy en día en práctica diaria, como que se nos van olvidando. Y también teniendo en cuenta que nosotros estamos en un área de la salud que todos los días va evolucionando, sí, todos los días vamos a tener materiales, diseños, líquidos nuevos, siempre vamos a estar renovando y necesitamos como profesionales de la salud visual permanecer actualizados. Y esta oportunidad que tenemos ahora de hacerlo de manera virtual también hace de que más personas puedan tener un acceso, sí, a esta información, a estar permanentemente actualizado. Eso también es muy importante, hay que sacarle algunos pro a la pandemia y creo que la pandemia ha hecho también esto, que nos podamos unir todos unidos en un tema en particular, sí, ya no es necesario ir específicamente al congreso, sino que podemos acceder a través de los webinars que hoy en día son muy comunes. Y además tiene la ventaja que la virtualidad te permite la condición asincrónica, ¿no? Que aunque uno dice, es como con los que defienden el ir a los estadios a ver un partido de fútbol y a veces te distraes y te pierdes el gol, ¿no? En tu casa lo puedes ver y repetir las veces que quieras en la repetición. Exacto. O ver el partido nuevamente, o sea, cada cosa tiene su aspecto importante, pero como tú has mencionado, un aspecto muy relevante es que nos ha permitido darnos cuenta de que hay muchas cosas que podemos hacer sin necesidad de salir de casa, ¿no? O sea, la virtualidad nos ha dado ese aspecto importante de ventaja, como tú decías, ¿no? Y aparte a mí como docente, la verdad que también me ha servido para sacar muchísima información para hacerle llegar a mis alumnos, ¿sí? Ya yo a mis alumnos no se van a quedar únicamente con el concepto que yo lo estoy dando sobre X tema, sino que también le doy como complemento alguna charla que he visto, la verdad que el año pasado vi muchísima, ¿sí? Entonces, esa oportunidad de que ellos también puedan tener el acceso y aprender de otros profesionales a nivel mundial y tengamos otros conceptos, así les va a ayudar a ellos en su formación académica. Eso también me parece que es un punto muy importante que yo pude sacar como docente. Yo como, bueno, a mí, como me tocó ser docente, ¿sí? Por todo el tema de lo que, cómo es la parte de la profesión acá en Argentina, a mí me hicieron la propuesta de ser docente de contactología, yo soy de las personas que por ahí no piensa mucho en la pregunta y enseguida dice que sí, y después veo cómo me desenvuelvo, y bueno, ya son, este es mi cuarto año como docente, y de a poco vamos avanzando, adquiriendo un poco más de conocimiento, y eso, bueno, es por ahí muy provechoso para los estudiantes, ¿sí? El poder avanzar, de tener diferentes conceptos, acá en Argentina también tenemos el problema que es poca la bibliografía que tenemos a mano, ¿sí? Entonces, estas charlas, en la parte digital, de que podemos conseguir muchos artículos, hoy en día es más fácil, se comparte más información científica, entonces también nos ayuda en la academia. Sí, eso es relevante, ¿no? Generalmente, y para ciertas generaciones, quizás la gente más joven, los millennials, su condición bilingüe es mucho más cercana, generaciones anteriores, pues siempre han tenido la gran, digamos, restricción y barrera del idioma, porque la gran mayoría de artículos científicos, pues están redactados en inglés, y eso de alguna forma ha limitado un poco, pero yo incluso la tecnología ha permitido que los traductores, pues traduzcan directamente, inmediatamente las páginas web que uno consulta, incluso el artículo, si está en la web, puede ser traducido, ¿no? Entonces, por lo menos leer el abstract y ver si a uno le interesa específicamente el tema que uno quiere investigar o quiere profundizar, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí nos ha permitido una interacción de manera diferente, reinventarnos para las clases, porque ha sido otro tema, ¿no? El estar acostumbrados a un tipo de docencia tradicional, clásica, en la cual tenías al grupo de oyentes, tú delante, como dicente, frente a los estudiantes, el observar el lenguaje no verbal, las caras, ver si entendían, si no entendían, o preguntarles directamente, sobre todo si eran grupos pequeños, preguntarles directamente a veces por la virtualidad. Esto tiene limitaciones, pero obliga a utilizar otras estrategias de feedback, en este caso en particular, ¿no? Entonces, yo creo que sí, todo, como tú dices, todo es un continuo aprendizaje y de todo uno va obteniendo experiencias que uno traduce como positivas, ¿no? O sea, yo sé que la pandemia ha sido, es, y probablemente siga siendo un problema sanitario serio para todos nuestros, los habitantes de todos nuestros países, pero, sin embargo, nos ha permitido también matizar lo que estamos haciendo. Probablemente las clases, en un futuro, pues, alternen la virtualidad con la presencialidad, que sería ideal, porque así tienes aspectos diferentes de trabajo, que yo creo que van a ser muy interesantes en el ámbito académico. Exacto. Es mejor tratar un tema en manera de discusión, ¿sí? Tener diferentes conceptos, leer diferentes artículos, y poder discutir de un tema específico a que esté un docente hablando únicamente de un tema, ¿sí? Y me parece que es más fácil comprenderlo si lo hacemos, y yo les digo a mis estudiantes, vamos a hacer un foro sobre tal tema, les envío los artículos de referencia, y sobre eso vamos discutiendo, y creo que logramos aprender un poco más, ¿sí? Analizando el tema que aprendiéndolo de memoria. Sí, porque era muy usual, pues, que nosotros teníamos un buen docente, y nuestro modelo a seguir era ese docente, no, ni por bueno, ni por bueno, sino que era el modelo a seguir del cual aprendimos, pero a veces el pensamiento crítico, como tú mencionas, es un poco difícil de poder estructurar, ¿no? Y en un escenario en lo que todo cambia tan rápidamente, sí necesitamos un pensamiento crítico, lectura crítica, utilizar mucho la evidencia, ¿no? Educación pasar en la evidencia, como tú decías, artículos de discusión que nos permitan, pues, tener un, fortalecer más, crear conocimiento a base de inicio en los futuros profesionales, que son los que van a, de alguna forma, reemplazarnos en algún momento, ¿no? Porque es lo que le decimos a los estudiantes, hoy día estamos aquí, mañana, pensando en el futuro, quizás ustedes estén en nuestro lugar y tienen que reemplazarnos, y no pretendemos que sepan lo que nosotros sabemos, probablemente a la larga sepan más, porque han recorrido más espacio el que nosotros les dimos, más el que ustedes van a recorrer con su propio, por sus propios medios. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de hábitos, ¿no? Pero en este caso de los hábitos inadecuados que algunos pacientes, usuarios de lentes de contacto, tienen, ¿no? Y en la imagen podemos ver una paciente que se introduce lente a la boca, que puede parecer algo muy extraño, pero vamos a ver y nos va a contar Doris respecto a lo que ellos han averiguado en el trabajo que hicieron en la universidad. Y comenzando a hablar de hábitos y cumplimiento, porque los hábitos van a ir directamente asociados a cómo se comporta el paciente versus el cumplimiento, sería lo que debe hacer o debería hacer el paciente. Yo estuve revisando algunos artículos y cuando le preguntamos al paciente si cumple, por ejemplo, las indicaciones de uso de lentes de contacto, el 85% en promedio nos va a decir que sí tiene un buen cumplimiento. Pero cuando se hace un análisis un poco más concienzudo de las respuestas del paciente a través de encuestas de captación de información, nos damos cuenta de que menos del 50% de los pacientes realmente cumple con estas indicaciones, los cuales vamos a ver y nos va a contar Doris que ellos hicieron un trabajo interesante en la universidad de tratar de identificar cuáles serán esos factores de riesgo. Exacto. Es que también el paciente percibe, él cree que él está cumpliendo, está haciendo bien todo el cuidado y mantenimiento de las lentes de contacto, pero cuando ya vamos al punto de analizar específicamente cada punto del cuidado, allí es que nos damos cuenta que no es tan así y es otra la realidad. En este artículo, por ejemplo, publicado por Jocelyn y colaboradores respecto a la asociación entre las soluciones de cuidado y mantenimiento de lentes de contacto y queratitis por acantomeva, que es una condición seria, ellos encontraron que el 90% de los pacientes que encuestaban manifestaron algún tipo de conducta de riesgo al higiene. Y vamos a verlo conversándolo con Doris. Los estuches, por ejemplo, la solución. El solo hecho de no tapar la solución adecuadamente ya es una conducta de riesgo. Eso es importante. A veces los pacientes dejan las soluciones totalmente destapadas. El no cambiar los lentes en su momento, el no renovar las soluciones del estuche, el no limpiar el estuche cada cierto tiempo acumula. El no lavarse las manos. El no lavarse. Pero hoy día tan importante y tan mencionado un sinnúmero de veces es algo que parece elemental, pero es muy importante. El año pasado todos aprendimos a lavarnos bien las manos, ¿sí? Eso también es importante, porque teníamos el concepto de lavarnos las manos y tal vez te aplicabas un poquito de jabón y ya estabas, ¿sí? Entonces, ahora ya tenemos claro cómo tiene que ser el lavado de manos. Y sin embargo, muchos usuarios del lente de contacto o lo haces de manera inadecuada o directamente no se lavan las manos. No sé si te ha pasado, pero a veces cuando el paciente llega a consulta y tú le... Yo personalmente le pido al paciente que se retire los lentes si vas a hacer algún examen, sobre todo de seguimiento y control, ¿no? Cuando llega con lentes, por favor, retírense los lentes de contacto para esto ya el paciente está advertido que debe venir con el estuche y sus soluciones. Si no trae las soluciones, no es tan grave porque uno tiene regularmente en el consultorio tiene soluciones para poder hacerlo. Pero yo le digo, por favor, retírese los lentes y ahí uno puede observar conductas de riesgo, ¿no? Que el paciente pues intenta retirarse los lentes sin haberse lavado las manos, por ejemplo, ¿no? Sí, eso es algo muy habitual. Yo también trato de hacerlo, sobre todo en el primer control, ¿sí? Primero, para saber si el paciente de verdad aprendió bien las instrucciones de cómo insertarse y removerse el lente de contacto, ¿sí? Segundo, para ver qué hace, bueno, si se lava las manos, si tiene esta higiene, me gusta también decirle que lleve el estuche y el líquido porque por más de que yo tenga líquido en el gabinete, yo tengo que ver en qué condiciones está ese líquido, ¿sí? Y también para ver qué cantidad de líquido, porque si es un usuario por primera vez de lente de contacto y se llevó un líquido de 500 mililitros y yo veo de que ya ha usado muy poco líquido en una semana, entonces ahí yo tengo que estar atento a que puede ser que el paciente no esté cambiando el líquido todos los días. El estuche también, sobre todo en las mujeres. Las mujeres guardan el estuche en cualquier lugar, ¿sí? Entonces allí vamos a ver nosotros en qué condiciones está ese estuche y los hombres lo guardan en el bolsillo, en el bolsillo donde guardan la billetera, la llave de la casa, ¿sí? Es una fuente grande de contaminación. Entonces ese primer control es esencial para observar esa parte, no únicamente cómo está funcionando el lente de contacto en el paciente, sino para yo verificar si está cumpliendo todas las recomendaciones que se le dieron inicialmente sobre el cuidado y mantenimiento de las lentes de contacto. Claro, y te permite también observar esas conductas, ¿no? Que uno considera inadecuadas y corregirlas, ¿no? No el jalón de oreja, decirle eso no se tiene que hacer, sino explicarle... Lo que a menos nos gusta... Lo que a menos nos gusta es que nos llamen la atención. Sí, no tenemos que decir únicamente esto no, esto no, esto no, esto no, porque diga, ah, no, entonces, o lo hacemos que tenga miedo, no, pero no puedo hacer nada. Tenemos que explicarle bien por qué no se pueden hacer esas situaciones. A mí también me ha pasado que, bueno, yo acá trabajaba inicialmente en una óptica y tal vez que también se vendía lentes de contacto sueltos, ¿sí? Entonces te llegaba un paciente corriendo que justo se le había caído el lente de contacto, se le rompió y estaba trabajando y necesitaba un lente suelto. Yo siempre pregunto, ¿ya eres usuario? ¿Qué lente estás usando? Y dije, no, 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 lo necesito urgente. Bueno, le vendes el blister y el paciente, ¿qué hace? Saca el lente del blister sin lavarse las manos y le digo, no, ves al gabinete para lavarte las manos. No, 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 porque tengo que hacerlo rápido. Bueno, sacan el lente sin lavarse las manos, se colocan allí en el mostrador, la lente de contacto, ¿sí? Y muchos, que también me pasó con una paciente que fue a buscar un blister, el lente no se lo pudo colocar bien, se lo sacó y se lo metió a la boca. Entonces, allí era cuando nosotros decían, por favor, señora, no, 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 yo siempre lo he hecho y a mí nunca me ha pasado nada. Tú estabas aterradas de todo lo que había pasado. Sí, 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 sí. Y nosotros, aparte, diciéndole que no se puede hacer, que vaya y lo haga en un gabinete, no, porque también son pacientes que hoy en día llevan un ritmo de vida muy agitado. Y el ritmo de vida, eso también nosotros tenemos que identificar, el perfil de nuestro paciente para ver qué es lo que nosotros le vamos a recomendar, qué tipo de reemplazo, qué tipo de soluciones, porque eso también influye en el incumplimiento de estas normas. Sí, es un tema complejo porque a pesar de todos los años, el conocimiento, perdón, el conocimiento, los factores de riesgo que están asociados, pues definitivamente los pacientes van a seguir incumpliendo, nos toca un generar conciencia que de alguna manera el paciente integre esa información de manera inconsciente y sea colectiva dentro de él para que tenga menos riesgo porque en algún momento algo inadecuado va a ser, por eso este estudio me parecía esta referencia me parecía muy interesante, ellos evaluaron la queratitis paracantomea pero sin embargo encontraron que los pacientes se exponen a múltiples riesgos básicamente porque en algún momento de su vida como tú decías el apuro el que se olvidaron de poner lente o el lente se les cayó en ese momento y lo recogieron y como tú dices se lo metieron a la boca porque pensaron que le sacaban pues lo que la basurita que había tenido lente y pues peor porque la cantidad de bacterias que uno puede albergar en el ojo son impresionantes además que las floras digamos bacteriana bucal y ocular son totalmente diferentes y no hay compatibilidad entre las bacterias que puede haber en una y en la otra esta publicación de Johnson y Johnson de Vistacom de hace casi 20 años nos habla de las razones por las cuales los pacientes no usan lentes de contacto no desean usar habiendo sido usuarios y todo se asocia principalmente a dos condiciones que son las que tienen la mayor representación en la gráfica casi al 50% que son por un lado el confort la comodidad de los lentes y por otro lado lo que es molestia que se asocia o se traduce específicamente como incomodidad y si vemos el resto de las digamos de los elementos que están en esa gráfica pues lo crítico es el confort y sabemos que el confort la irritación etcétera está directamente asociada o como cuidas como limpias y como reemplazas un lente de contacto exacto si el disconform con el uso de las lentes de contacto es el mayor porcentaje de abandono por eso es muy importante que nosotros como profesionales de la salud visual le dediquemos un tiempo prudente a nuestro paciente para explicarle adecuadamente cómo tiene que manipular la lente de contacto cómo tiene que no únicamente cómo colocarse y sacarse lente de contacto sino cómo tiene que ser la limpieza cuál líquido tiene que usar sobre qué es lo que no puede hacer cuál es el tiempo de reemplazo tanto del lente de contacto como del estuche ¿sí? porque si no se reemplaza tiempo ni las lentes de contacto ni el estuche ya sabemos que eso es lo que va a causar un disconfort ese que va a causar malestar cuántas horas al día usa el lente de contacto también si ese lente de contacto se está usando en conjunto con un anteojo aéreo ¿sí? el estilo de vida volvemos al estilo de vida que lleve nuestro paciente es importante evaluar todo eso cuando vemos por primera vez a nuestro paciente y después cuando estamos dándoles todas las recomendaciones las recomendaciones tienen que ser muy claras para evitar este tipo de incomodidad ¿sí? ya partiendo de que la adaptación estaba bien hecha y que el material fue el adecuado el que se le recomendó al paciente ¿sí? yo creo que tenemos que tener mucho cuidado porque en el momento de explicar porque a veces somos demasiado profesionales entre comillas demasiado técnicos al explicarle al paciente las cosas y el paciente nos mira no entendió nada suena bien pero no lo entendí hay que aplicar de una manera sencilla y simple ese es un aspecto por ejemplo importante porque no estamos hablando con el futuro profesional que adapte lentes de contacto estamos hablando con el paciente el usuario el que sabe poner sacar el que experimenta ha tenido sus propias experiencias y te puede reportar que este lente lo estoy sintiendo menos cómodo que el anterior y poder analizar yo en función a todos esos datos del paciente pues qué puede o qué no puede estar pasando con el lente de contacto y el ojo del paciente porque son aspectos digamos críticos en una adaptación cuando uno piensa en una adaptación de lente de contacto es como una maratón es una carrera de largo aliento no es que a las semanas se solucionó el problema ese paciente va a ser usuario de lentes de contacto por 20, 30 o 40 años y en ese en ese lapso de tiempo pues podrían presentarse algunos problemas que yo debo estar en la condición de poder manejar ¿no? de poder entender qué es lo que puede estar pasando y definitivamente en función a eso tener un éxito en la adaptación ahora vayamos a conversar respecto específicamente al trabajo que tú y tu grupo de estudiantes hicieron en la universidad ¿no? que es tratar de identificar estas conductas inadecuadas en usuarios de lentes de contacto que digamos de forma preventiva pretenden evitar complicaciones futuras ¿no? que usted lo tú lo has hecho a través de la universidad donde eres docente que es la Universidad Nacional del Sur Bien nosotros lo que quisimos hacer con esta encuesta primero la hicimos en agosto del año pasado que es donde se celebra la semana del cuidado de las lentes de contacto que es es una iniciativa de la CDC y de la Agencia para la Prevención de las Enfermedades entonces nosotros quisimos saber que como los pacientes ¿sí? como los usuarios de lentes de contacto manipulaban y cuidaban las lentes de contacto ¿sí? ese fue el objetivo principal poder identificar cuáles eran las prácticas de riesgo que podrían generar alguna complicación a futuro y esa encuesta bueno la hicimos el año pasado donde participaron 256 usuarios de lentes de contacto acá quiero agradecer nuevamente a todos los alumnos de contacto de la Universidad del Sur porque ellos ayudaron con toda la parte de la difusión de la encuesta este cuestionario constaba de 24 preguntas donde se hacían preguntas relacionadas con el material el tipo de uso las soluciones que empleaba el paciente para el cuidado de las lentes de contacto el reemplazo del estuche y las visitas al control nos parecieron que estos puntos eran muy importantes para nosotros darnos una idea de cómo era el perfil de estos usuarios de lentes de contacto y la verdad que nos llevamos no sé si sorpresas porque la verdad desde 1986 se vienen haciendo estudios sobre el cumplimiento de las lentes de contacto y todos estos estudios han dado como resultados de que los pacientes hacen un incumplimiento hacen un uso inadecuado de las lentes de contacto pero veo que es un problema que si desde 1986 ya nos están diciendo de que los pacientes no están haciendo un buen uso que en el 2020 sigamos con el mismo problema y hay una tasa de entre un 40 y un 80% de pacientes que tienen un uso inadecuado de las lentes de contacto ¿sí? ¿qué pasa por ejemplo con el reemplazo de las lentes de contacto? los pacientes no respetan el tiempo de reemplazo de las lentes de contacto ¿sí? ¿cuándo cambian las lentes de contacto? por lo general cambian las lentes de contacto cuando la lente molesta ¿sí? esa lente cuando molesta esa lente ya ha pasado su tiempo de uso recomendado por el fabricante y esta parte se mezcla con la recomendación que también da el profesional porque pasa mucho con las lentes de reemplazo quincenal que el profesional muchas veces dice no bueno si dura 15 días pero igual podríamos estirar la lente para que la cambies dentro de un mes entonces ya nosotros le estamos dando un mensaje que no es apropiado a nuestro paciente porque si ya yo le estoy diciendo que puede estirarla 15 días él puede decir bueno si la puede estirar 15 días más la estira un mes más y así se va prolongando el uso y encontramos usuarios de lentes de contacto de reemplazo mensual que la cambian cada 6 meses cada año y los de lentes de contacto convencionales que la pueden cambiar cada 5 años y si es de un lente rígido he tenido pacientes que ha durado con el mismo lente de contacto 20 años 20 años con el mismo lente de contacto rígido porque ellos creen que está todo bien y nos van y después también con el tema de las soluciones el tema de la solución bueno la solución que más se utiliza es el multipropósito ahora los laboratorios nos han ayudado a los profesionales y a los pacientes a simplificar este uso de la lente de contacto con un líquido que ya limpien y conserven pero ¿qué pasa con ese multipropósito? ya hemos visto estudios de biocompatibilidad de que muchos multipropósitos no son compatibles con todos los materiales entonces si yo le digo a mi paciente te recomiendo un multipropósito y no le especifico cuál multipropósito usar el paciente va y compra cualquier multipropósito porque algunos no pueden comprarlo en la misma óptica pueden comprarlo en la farmacia porque ya por su obra social por su seguro médico le puede salir un poco más económico y piden un multipropósito otro por otro lado tenemos los pacientes que no se saben el nombre del líquido que está usando y van y te dicen no el de la cajita azul yo uso el de la cajita azul y de cajita azul tenemos muchos multipropósitos y si nosotros tenemos si en una óptica el asesor de la óptica no tiene tampoco el conocimiento de cuál es la función de cada líquido en vez de darle un multipropósito tal vez le da un peróxido entonces si ya le dio peróxido a ese paciente y ese paciente nunca lo usó va a creer que funciona de la misma manera que cualquier otro multipropósito y allí después vienen todas las quemaduras por el uso inadecuado del peróxido entonces por eso hay que ser muy claro con la recomendación del líquido que nosotros le damos también del reemplazo de ese líquido el paciente no tiene el conocimiento de que ese líquido hay que tirarlo todos los días y ahí era cuando yo te mencionaba que por qué le pedía el envase del líquido porque ese envase del líquido puede usar con ese envase de 500 mililitros por ahí le dura un año entero entonces ellos creen que funciona de la misma manera se le dañó la tapita y lo siguen usando y es un líquido que ya se empieza a contaminar y nuestros pacientes tampoco se van a poner a leer cuáles son las instrucciones que dice el laboratorio para el uso de ese líquido por eso hay que ser bien claros con este tema de los líquidos y el estuche el estuche es otro tema fundamental con el estuche de las lentes de contacto muchos pacientes compran un estuche que viene con algún diseño bonito y ese estuche lo quieren para toda la vida entonces no reemplazan nunca el estuche y por más de que hoy en día todos los líquidos por recomendación de la FDA vienen con un estuche para que sea más seguido el cambio del estuche el paciente siga usando el mismo estuche y después tiene una colección de los otros estuches en su casa entonces hay que hacer claro con el reemplazo del estuche que la recomendación de la FDA son tres meses eso igual yo creo que también tiene que ver con el perfil de paciente que nosotros tengamos porque si yo veo que es un paciente que no es muy cuidadoso o en su trabajo tiene mucho contacto con con una mucha sociedad por ejemplo un mecánico yo no le voy a decir a él que lo reemplace cada tres meses ya el reemplazo tiene que ser más seguido la limpieza del estuche muchos de los pacientes encuestados no sabían que tenían que limpiar el estuche porque no le habían informado que tenían que limpiar el estuche entonces tenemos que ser también claro cómo se hace la limpieza y después otros encuestados decían que la limpieza lo hacían con agua la recomendación que se da hoy es poder hacer la limpieza del estuche con el mismo multipropósito secarlo con una servilleta de papel después dejarlo boca abajo para que se termine también de secar el estuche entonces esos son detalles que no lo sabe el paciente pero no lo sabe porque nunca fueron informados y en cuanto a lo que son las visitas al control van a controlarse las lentes de contacto muchos cuando van a encargar las lentes de contacto únicamente porque ya se les acabaron las que vienen usando o cuando ya no están viendo bien con esas lentes de contacto y hay un cambio de graduación y entre la primera consulta y ese cambio de graduación pudieron pasar dos años tres años entonces estas son todas conductas inadecuadas que nosotros encontramos en esta encuesta donde vemos que es importante reforzar toda esta educación en el paciente en cuanto a las recomendaciones en el cuidado del uso y mantenimiento de las lentes de contacto cuéntame me da curiosidad algunas cosas respecto a la encuesta la encuesta fue en línea y ustedes encuestaron 256 usuarios de lentes de contacto que lo ven en la clínica de la universidad como es que contactaron a sus pacientes debido a que de alguna forma o lo hicieron a través de consultorios en las ópticas que ya pacientes que eran usuarios o que venían al recambio por ejemplo bien esta encuesta nosotros lamentablemente no tenemos la fortuna de tener una clínica en nuestra universidad sino que tenemos un gabinete de contactología lo que hicimos fue enviar la encuesta a diferentes ópticas para que ellos se la enviaran a los pacientes también nos contactamos con el colegio de ópticos de la provincia de Buenos Aires y ellos también difundieron entre los colegiados para que pudieran compartir esta encuesta entonces fue a través de un profesional le enviaron el link a sus pacientes para poder responderle me daba curiosidad porque regularmente encuestar a los usuarios que es el digamos la parte final de la cadena es la parte más importante porque siempre existe un sesgo cuando tú encuestas al profesional y le haces las preguntas respecto al cumplimiento sobre todo si los periodos de tiempo son muy largos el sesgo de recuerdo por ejemplo hace que el profesional tenga una respuesta que se acomoda más a que la conducta es mejor que peor entonces en el caso particular de los pacientes incluso también ocurre que el paciente puede mentir a la hora que nos dice cada contundido cambia los lentes sí pero igual yo creo que tiene una ventaja que al ser una encuesta anónima el paciente es más sincero de hecho tuvimos un porcentaje que fue mínimo que dijeron que sí se metían las lentes de contacto a la boca algunos que también que compartieron en algún momento la lente de contacto con otra persona entonces creo que eso al ser anónima la encuesta hace de que puedas hablar con mayor sinceridad obviamente todos los resultados hay que tomarlo como quien dice con pinza porque seguramente alguno no pudo haber mentido sí y por ejemplo eso que comentas de que los pacientes puedan compartir se ve con más frecuencia en los lentes cosméticos por ejemplo que entre amigas se comparten ahora yo quiero el celeste dame el verde el violeta etc porque no consideran que yo le digo a la pasos mira la lente de contacto es como la ropa interior tú puedes prestarle tu pantalón o tu camisa pero tu ropa interior probablemente vas a ser un poquito más celoso y así sucede con la lente de contacto o sea definitivamente tiene que ver mucho más celo en el caso de los cuestionarios se estratificaron las preguntas lo hicieron por bloques respecto por ejemplo al reemplazo a los lentes porque a veces cometemos el error por ejemplo nosotros mismos como tú decías decirle al paciente mira este lente es para 15 pero si lo cuida le puede durar más o sea si yo estoy dándole abriéndole la puerta al paciente el paciente no va a hacer otra cosa que entrar o yo he visto también que en pacientes usuarios o recomendados con adaptación de lentes desechables diarios el día que le entregan la primera caja de 30 lentes al paciente le da un estuche y yo le digo ¿y para qué le dieron un estuche? si este lente se usa y se bota no sé me dieron por si acaso lo quisiera volver a usar si yo le estoy diciendo o sea que en este caso el profesional es el que comete digamos la ligereza de darle al paciente la puerta abierta nuevamente para que él reuse algo que debería desechar diariamente ¿no? entonces tenemos que hacer también un mea culpa particularmente nosotros los profesionales respecto a cómo comunicamos ¿no? cómo le decimos al paciente qué debe y qué no qué no debe hacer ahora que nombraste la lente de contacto cosmética déjame comentarte Guillermo la razón por la cual yo estudié optometría cuando yo era adolescente ya hace un tiempo comencé a utilizar lentes de contacto cosmética ¿dónde compré esas lentes de contacto cosmética en una peluquería? las compré que usaba supuestamente para la limpieza solución salina ¿qué hacía? compartía las lentes con una prima o sea todo lo que no se debe hacer todo lo hice lo hice todo por eso también me pareció importante hacer este estudio porque muchas personas como yo ¿sí? no tienen el conocimiento no sabía yo no sabía que eso no se podía hacer entonces gracias a Dios nunca me pasó nada malo entonces después cuando fui aprendiendo fui conociendo de hecho una vez bueno no tenía la solución salina agarramos el lente de contacto y lo dejamos en un vaso con agua ¿sí? o sea todo lo que no se puede hacer lo hizo y por eso fue que me dio a mí la curiosidad y estudié optometría digamos digamos que Colombia que tiene que de manera preliminar pues una condición formal de educación digamos de más de 70 años de optometría ¿no? donde en teoría uno tiene esa idea clara de que debería ser mejor lo que tú me comentabas ahora yo se lo podría extrapolar a cualquier país de América Latina en general y no solamente América Latina te aseguro que si lo pasamos si lo extrapolamos a Asia encontramos exactamente los mismos problemas de cumplimiento o sea es un problema general genérico entonces es un trabajo duro en el sentido de que la industria debería de alguna forma darnos ese soporte para poder buscar mejor porque la gran suerte entre comillas es que las queratitis microbianas son muy escasas y no porque el lente sea mejor o peor ni porque la solución sea más o menos efectiva sino porque el propio mecanismo de defensa ocular es muy eficiente solamente ocurre un problema serio cuando te expones a demasiada carga bacteriana o una contaminación de uso muy muy extrema una lesión de repente algo que produce la posibilidad de una puente entrada de una bacteria de condiciones normales digamos la casuística nos habla de 4 por cada 10.000 usuarios de lentes de contacto en promedio eso haría 0.04% si lo trato de trasladar a una prevalencia entonces digamos 0.04% pues es nada 4 de 10.000 es nada digamos para buena fortuna nuestra no pasa nada pero definitivamente sabemos que si eso incrementa el nivel de riesgo no cumplir me va a dirigir con más facilidad a tener un problema mucho más serio que simplemente pues tener un ojo rojo porque el lente me quedó dormido con él o porque me lo puse al revés me puse izquierdo por derecho cosas que pueden ocurrir también que pueden ser descuido de los pacientes entonces yo creo que esta parte es muy importante porque nos permite entender de que lo que tú nos comentas de estos pacientes en Argentina podríamos trasladarlo exactamente igual a Perú a Ecuador a Colombia a todos los países en general yo te diría que a todos los países del mundo cuando uno revisa la literatura los problemas de cumplimiento y veía yo campañas que hace la asociación británica de lentes de contacto que le envía a los profesionales stickers para que el paciente no utilice el agua del grifo esa campaña fue muy buena de hecho ellos hicieron un estudio donde evaluaron a 100 pacientes en esos 100 pacientes a 50 le colocaron el estuche con el sticker y 50 no y lo que comprobaron es que seguían más las normas de no aplicarle agua al estuche los que tenían el sticker entonces ahí va a cuáles son las estrategias que nosotros tenemos que tener como profesionales de la salud visual para que nuestros pacientes cumplan todas las normas por eso fue que nosotros también al finalizar la encuesta ya suponiendo de que muchos pacientes tenían muchas prácticas inadecuadas fue que dejamos una serie de recomendaciones donde para el mantenimiento de las lentes no dormir con las lentes de contacto de no ducharte con las lentes de contacto de reemplazar la tiempo de ir a los controles con el contactólogo bueno acá en este caso como en Argentina no está habilitado legalmente para ejercer la optometría tienen que ir al oftalmólogo ante cualquier inconveniente entonces esas eran una serie de recomendaciones que nosotros dejábamos al finalizar la encuesta para que el paciente tome un poco de conocimiento de qué es lo que tiene que hacer me parece muy interesante porque incluso se alinea con lo que el grupo de promoción y prevención de la salud en el cual estás involucrada directamente y vayamos a las recomendaciones que también planteabas tú dentro del trabajo que habían realizado o sea este grupo de recomendaciones que son las que ustedes estructuraban dentro como conclusiones de lo que observaron de este grupo de pacientes a través de esta recopilación a través de estas encuestas sí y las recomendaciones fundamentales primero nosotros tenemos que educar al personal el personal que trabaja con nosotros ahí era cuando te nombraba del asesor que a veces es el que va a darle líquido al paciente y si ese asesor no tiene conocimiento de qué se trata ese líquido cómo se usa ese líquido pues ya ahí podemos tener algún inconveniente entonces no solamente es educar a nuestro paciente sino educar a todo el personal hoy en día los contactólogos bueno en realidad pasa en toda la profesión porque también cuando vas a recomendar un anteojo no sigues con el paciente para darle el armazón y el cristal entonces lo mismo pasa en contactología haces la adaptación y muchos contactólogos lo que hacen es que la enseñanza se la hace a un asesor que para mí eso no debería de pasar la enseñanza debe de hacerla el contactólogo porque me parece que es tan importante como hacer una buena es el complemento de una buena adaptación de lentes de contacto no es escoger el lente adecuado y el material ideal a la necesidad del paciente sino seguir con esta educación del paciente entonces es fundamental esta parte de educar al personal y a los pacientes esto de utilizar video instructivos hoy en día la mayoría de laboratorios podemos descargar los videos instructivos donde recomiendan cómo insertarse en remover las lentes de contacto y también cómo limpiarlas no solamente lo conseguimos con los laboratorios sino asociaciones academias de educación de contactología como ya que hay varios videos también que podemos utilizar para recomendarles a nuestros pacientes yo creo que es muy importante que en el lugar donde nosotros hacemos la enseñanza de las lentes de contacto debe de haber afiches debemos de entregarle a nuestro paciente algún folleto informativo sobre esa información que nosotros le estamos dando las recomendaciones porque muchas veces nosotros estamos hablando y por ahí el paciente te entendió la mitad que lo dijiste o veces tanta la información que le damos que ellos te dicen sí, sí, sí ya comprendí todo y tal vez no escuchó la mitad entonces si ya nosotros no se lo dijimos de manera oral únicamente sino que se lo damos de manera escrita el paciente lo va a comprender mejor y hoy en día aprovechando todas las redes sociales que la mayoría de los profesionales tienen redes sociales también publicar publicar de hacer el mismo profesional algún instructivo de algún video alguna publicación de cómo debe de cuidar y mantener al lente de contacto así el paciente recuerda si le quedó alguna duda esto de dedicarle el tiempo a la instrucción personal tenemos que dedicarle el tiempo necesario porque a veces lo queremos hacer rápido o sea así como nuestros pacientes viven acelerados el profesional a veces quiere hacer toda una consulta en media hora quiere hacer todo pero no hay pacientes que necesitan más tiempo yo en mi caso al paciente no le doy las lentes de contacto hasta que yo no estoy segura que no aprendió a usarlas bien si tiene que ir tres veces y hay pacientes que cuesta un poco más y tienen que ir varias veces para seguir con la parte de enseñanza pero yo no puedo hacer todo rápido y entregarles las lentes de contacto y ser irresponsable que el paciente sirve una lente de contacto a su casa y después surja algún inconveniente se deja el ojo rojo por estar intentando sacar el lente de contacto porque no aprendió bien en la parte de la enseñanza es importante que nosotros les mostremos que nosotros nos importa nuestro paciente que nos ocupamos de ellos ¿sí? entonces eso lo tenemos que demostrar también cuando hacemos todas las instrucciones hoy en día podemos también en la parte cuando hacemos los controles seguir hablando y preguntándole a nuestro paciente no hacer una consulta muy rápida porque muchas veces le decimos al paciente bueno el control de los ocho días el control del mes ¿cómo te fue con las lentes de contacto? bien bueno agudeza visual está todo bien bueno listo nos vemos dentro de seis meses no tenemos que hablar un poco más con el paciente para que él se dé cuenta que nosotros él nos importa revisar bueno el cuidado en cada visita tenemos que recordarle al paciente que los controles son fundamentales ¿sí? que tiene que ir a ese control de la semana al control del mes al control de las seis meses no únicamente cuando va a cambiar la lente de contacto o cuando pasó algo que está mal ¿sí? entonces hay que recordarle eso siempre al paciente ¿sí? después consiga que los pacientes se comprometan es importante que nuestro paciente esté comprometido con el uso de las lentes de contacto muchos les temen adaptar lentes de contacto a niños porque dicen no los niños no van a no van a tener mucho cuidado con la lente de contacto y no los niños la verdad que han demostrado ser los que se comportan mejor y que los que respetan más los tiempos de uso de la lente de contacto ¿sí? entonces es importante que nuestro paciente se comprometa yo particularmente si veo estos pacientes que te comentaba que veo que no sigue mis instrucciones cuando yo le estoy diciendo lávate las manos no te metas el lente de contacto a la boca la verdad que yo como profesional primero le indico le digo todo lo que puede pasar y si el paciente no sigue mis recomendaciones la verdad que prefiero hacerme a un lado ¿sí? porque es un paciente que va a ser un paciente problemático y es el paciente que después va a decir que nunca le explicaron que eso podía suceder que nadie le dijo también es importante que hoy en día se usa mucho el consentimiento informado entonces cuando le demos las instrucciones al paciente que firme el consentimiento informado porque si no el cupabe también fue el profesional que dice que no me explicó bien entonces son unas recomendaciones que es importante poder seguirlas para mejorar el cumplimiento en el uso de las lentes de contacto yo te he escuchado y la semana pasada justo me tocó el programa con Marta Márquez de Bucaramanga y hablábamos de la humanización de la atención de la atención de los pacientes y pues sí definitivamente y de alguna forma este espacio que tenemos hoy día de dedicarle más tiempo al paciente porque no podemos tener una consulta llena de pacientes por el tema de la bioseguridad entonces nos ha permitido creo yo ese espacio y esa oportunidad como tú decías de poder empatizar más con el paciente poder porque a veces como tú decías llega el paciente y le decimos qué tal cómo le va cómo se siente el nombre que sea del paciente tomamos agudeza visual vemos que la agudeza visual es 20 sobre 20 o entre comillas la unidad teórica ideal que es la que buscamos y cómo te sientes y el paciente me dice bien y listo ya es suficiente para mí que la salud ocular esté buena y no aprovechamos pues la herramienta más importante de la contactología que es la lámpara de hendidura para evaluar realmente la salud ocular que el paciente porque cuando el paciente tenga síntomas probablemente ya hay signos clínicos importantes que están produciendo síntomas entonces podemos como tú decías al principio promover y prevenir porque de alguna forma es gran parte del rol que vamos a tener para evitar problemas del paciente eso es fundamental la prevención y la promoción nosotros tenemos que prevenir que algo suceda y promocionar lo que también nosotros como profesionales tenemos que hacer porque también hay un desconocimiento de qué es lo que nosotros hacemos como profesionales de la salud visual ¿sí? muchos pacientes no lo saben entonces nosotros tenemos que promocionar nuestra profesión con prácticas adecuadas con prácticas seguras ahora que también te mencionaba lo de las redes sociales que están usando hoy en día mucho las ópticas la pandemia hizo que todas las ópticas todos los profesionales tengan una red social para promocionar su servicio pero la mayoría de redes sociales de las ópticas lo que promocionan son los armazones cuál es el más lindo de qué marca es pero no hablan de cuáles son las propiedades que tiene cuáles son los beneficios que puede tener ese armazón ese anteojo de sol que está recomendando y lo mismo sucede con las lentes de contacto ¿sí? hablan y dicen bueno tenemos X lentes de contacto a la venta pero no hablan de cuáles son los beneficios de quiénes lo podrían usar cuáles son las indicaciones entonces creo que tenemos que reforzar esa parte tenemos que hablar un poco más de manera sencilla para que lo pueda comprender nuestro paciente pero si nosotros lo hablamos un poco más si el paciente va a quedar un poco más tranquilo más seguro va a decir ah este profesional tiene conocimiento me explica bien me dedica un tiempo y también vamos a fidelizar nuestro paciente ¿sí? porque hay una preocupación también de los profesionales que fue también una de las preguntas que hicimos de dónde se compraban las lentes de contacto y un porcentaje muy mínimo creo que dejó el 1.3% dijo que las compraban por internet y hoy en día los profesionales y los contactólogos pero hablan de la venta por internet y todos se asustan ¿sí? ¿por qué? pero se asustan porque dicen que nos están sacando clientes ¿sí? no están pensando en el paciente si yo soy una buena profesional y yo le doy unas buenas instrucciones le dedico tiempo a mi paciente le explico bien yo no tengo miedo de que mi paciente vaya a comprar en internet porque sé que no lo va a hacer porque él confía en mí como profesional ¿sí? eso también es un punto importante y también va en la parte que hablábamos inicialmente la capacitación continua que tiene tener el profesional si yo tengo los conocimientos adecuados me capacito continuamente me baso en la evidencia científica y le explico bien a mi paciente es un paciente que va a tener me va a comprender mejor que va a tener menos complicaciones y va a ser fiel al profesional también y yo estoy de acuerdo plenamente contigo porque tú mencionabas por ejemplo que en el caso particular del negocio que no tiene nada de malo al contrario ocurre que se enfoca específicamente en la venta pero luego se quejan mucho como tú decías y vi también los resultados que la venta por internet no es un grupo significativo de pacientes sino aquí invitado adicional sino un grupo relativamente pequeño y la competencia no es la venta por internet quizás el que compra por internet es la gente más joven porque quiere tener el producto más rápido o compra lo que ya está usando que de alguna forma no es un problema pero ellos asumen que en gran parte que la responsabilidad del manejo es de nosotros los profesionales que somos los que vamos a velar por la salud ocular entonces yo creo que la clave de de toda nuestra conversación está directamente asociada en la educación y en la reeducación a nuestros pacientes ¿no? como presentamos el lente de contacto como un dispositivo de corrección que es básicamente un dispositivo de corrección visual que va a requerir una supervisión del profesional para mantener la salud de los ojos del paciente que requiere cambio requiere limpieza requiere cuidados que debemos tomar en cuenta para que realmente tengamos pacientes exitosos y pacientes felices y nosotros también felices porque el paciente cada vez que viene viene solo a la consulta a conversar un rato con nosotros y vamos a invertir de repente un poquito más de tiempo al principio educando o dedicándole unos minutos para que él me muestre cómo los saca cómo los pone cómo le ha ido ¿no? o sea qué ha sentido qué diferente qué tipo de situación porque como tú dices a pesar de que el tiempo de consulta lo tenemos que dosificar de manera diferente hoy debido a la pandemia antes era la consulta express y se convirtió básicamente la consulta de salud visual en una autorrefracción única y exclusivamente donde la única comunicación es que la tecnología vende y por eso tengo un autorrefractor el súper autorrefractor para que el paciente salga satisfecho cuando realmente la satisfacción del paciente la va a tener de la información que yo le doy del problema que él tiene entonces educar es más que simplemente un solo cliché sino que debe ser básicamente parte importante de nuestro trabajo para con el paciente si eso es esencial yo en la primera clase de contactología le doy una charla a mis alumnos que se llama el éxito en adaptación de lentes de contacto donde hacemos un recorrido por todas las partes esenciales en adaptación empezando y yo lo digo es una parte fundamental la andalésia cuando yo conozco a mi paciente es importante preguntar y preguntar mucho a mi paciente sacar toda la información que pueda porque nos enfocamos la mayoría de veces en la parte de la evaluación y después por último la parte de la educación ¿cómo voy a educar yo a mi paciente? la andandesis y la educación de mi paciente es algo que nosotros nos hemos olvidado de hacer por esa vida acelerada que llegamos y porque estamos desesperados de que el paciente ya viene hay otro paciente esperando que tengo que apurarme no hago la prueba rápida no lleno bien en la historia clínica o anoto todo en una ficha yo he visto muchos que incluso van con la tira del autorreflectómetro o sea ya es algo que se pasa se pasa de irresponsabilidad ¿sí? entonces tenemos que educarnos nosotros educar a nuestros pacientes a nuestros pacientes que vamos por primera vez reeducar a los pacientes que ya son usuarios de lenta de contacto que pueden ser usuarios porque se lo adaptó otro profesional o porque venía utilizando ese un material como el que yo te comentaba que hace 20 años venía utilizando la misma lente rígida gas permeable y yo hoy en día le puedo ofrecer otros materiales entonces cuando si yo le voy a ofrecer otro material yo tengo que reeducar a mi paciente en cuanto al cuidado y el mantenimiento de esa lente de contacto entonces es esencial buscar la estrategia identificar el perfil de nuestro paciente y ver qué tipo de adaptación le puedo hacer y qué recomendación es la adecuada y que esa recomendación sea una recomendación clara que sea una recomendación que sea oral escrita pero que ya el paciente se acuesta a dormir y se acuerde y se acuerde ay tengo que hacer esto no que se despierte porque se le olvidó cambiarle el líquido algo que el paciente tenga claro que tiene que ser responsable en el uso de esa lente de contacto que por mucho que sea baja la incidencia de queratitis por el uso inadecuado de la lente de contacto pero hay es baja la incidencia pero hay de hecho para el 2005 en Estados Unidos hubo un brote de queratitis microbiana por rellenar el estuche con solución vieja nueva con vieja entonces hubo un brote importante entonces yo tengo que dedicar el tiempo informarle a mi paciente porque y buscar todas las maneras posibles aprovechar la tecnología nosotros los pacientes hoy en día hay aplicaciones para usuarios de lente de contacto donde colocas cuál es la marca de tu lente de contacto cuando abriste el blister y te avisa cuando es el momento del cambio de la lente de contacto esto es importante o si no lo puede agendar en el calendario calendario digital hoy todos tenemos acceso al calendario digital y hoy todos lo utilizamos es fácil de manejar anotar decirle al paciente bueno en tu calendario anota cuál es el día que te toca el reemplazo y ya te va a avisar por mensaje que es el tiempo de reemplazarlo entonces hay muchas formas para hacer que estas normas se puedan cumplir nosotros tenemos que buscarlas e informarlas eso es esencial claro es parte de nuestro trabajo no es que estemos tratando de inventar cosas nuevas sino aprovechar lo que tenemos hoy día al alcance a través de la tecnología para poder facilitar ese alcance con el paciente y como tú decías aunque el riesgo es mínimo el riesgo de una complicación seria es una condición potencial que en la medida de que no se cumplen como tú decías si yo relleno una solución porque entre comillas estoy pensando que estoy ahorrando dinero al rellenar y no recambiar o sea eliminar todo el contenido o porque el lente en vez de usarlo un mes como me recomendaron lo uso dos me estoy ahorrando el 50% digamos del costo anual de los lentes de contacto es un error en el que incurrimos desde los profesionales por un lado que le decimos al paciente que lo puede seguir usando y por otro lado el paciente el que toma en base a su propia experiencia tú le dices un mes pero lo uso a mes y medio no pasó nada dos meses no pasó nada tres meses tampoco lo va a seguir usando claro es lo que va a ocurrir entonces por eso que tú me decías desde el año 98 hasta el 2020 pues se sigue hablando desde el año 89 hasta el 2020 se sigue hablando de los problemas de cumplimiento es porque no hemos logrado y yo creo que a la larga vamos a hablar de menores cantidades pero no de eliminación porque siempre va a haber conductas inadecuadas o de riesgo de parte del paciente las vacaciones hay perfiles de pacientes por ejemplo días menos frecuente pero los pacientes fumadores están dispuestos a asumir más riesgo entre comillas aunque no son conscientes de esto los pacientes que hacen deportes de riesgo son pacientes que están dispuestos a asumir más riesgos y todo lo que es riesgo es parte de su vida entonces hay pacientes en los cuales sí pero se va a minimizar ese tipo de conceptos y regresamos al principio cuando hablábamos de las deserciones que es un tema digamos bastante común en los foros de académicos respecto al uso de lente de contacto las deserciones están directamente asociados a la condición de no cumplimiento de los pacientes el paciente no cumple no cambia y el inconfort es algo que va a ser siempre la principal razón por la cual el paciente tiende a dejar el uso de los lentes de contacto entonces educar y reeducar yo creo que es la palabra clave exacto es fundamental para conseguir una buena adaptación de lente de contacto sin tener ningún tipo de inconvenientes y usar todas estas herramientas necesarias que están al alcance de nuestro paciente realmente como tú decías pues difícil no es entonces es algo que tenemos que simplemente hacer conciencia de nuestro rol ¿no? el rol profesional que cumplimos dentro de la adaptación de lentes de contacto y trasladar esa información como tú decías de una forma simple sencilla que llegue al paciente para que el paciente entienda de que no es por fastidiarlo no es porque obligar lo que gaste más sino es porque estamos pensando en la salud de sus ojos y en su visión ¿no? que es lo que realmente importa así que Doris ha sido un placer conversar contigo el día de hoy no hemos tenido la oportunidad de creo que es la segunda vez que conversamos la primera vez fue en el 2019 y ha sido esta una conversación igual larga porque hemos tenido casi una hora de conversación y espero que en la medida de lo posible poder visitarte allá en la universidad ay sí por favor por favor sí sí sería un honor para nosotros así sea bueno por ahora igual podemos hacer algo virtual con mucho gusto con mucho gusto muchísimas gracias Doris y bueno los micrófonos del programa de IACLE para tu despedida a todos los que nos escuchan bueno bueno le agradezco tanto a IACLE como a todos los que están escuchando esta entrevista y bueno espero que todos los profesionales de la salud visual nos comprometamos con esto de educar y reeducar a nuestro paciente de buscar las estrategias para un buen cumplimiento en el uso de las lentes de contacto y por otro lado que animo a los profesionales de la salud visual que cuando les llegue una encuesta que es una encuesta por favor participen de los estudios porque hoy en día muchos estudios se hacen a través de una encuesta y es difícil que nos respondan las encuestas ¿sí? ahora se va a realizar la encuesta de adaptaciones a nivel mundial de lentes de contacto y lamentablemente lo que es Latinoamérica es el porcentaje más bajo de participación que tiene entonces yo les invito a que participen Latinoamérica tiene excelentes profesionales de la salud visual y tenemos que compartir nuestros conocimientos y tenemos que compartir nuestras experiencias y que todo el mundo sepa de lo que nosotros somos capaces y en el caso de las adaptaciones de lentes de contacto que es lo que estamos haciendo así que a los profesionales los invito a participar a todo tipo de encuestas que les pueda llegar por lo general son cinco minutos lo que van a tardar las encuestas pero es importante para la ciencia si es algo muy cierto Doris porque estas encuestas que tú mencionas que son las del grupo de Philip Morgan para la valoración de muchas veces las envías y si no les haces seguimiento pues no recibes ninguna respuesta o la recibes tarde y es una encuesta fácil porque es una encuesta muy sencilla incluso ahora Phil ha tomado la opción de que dice lleve la encuesta a mano o sea manuscrita tómelo en la foto y envíela o sea ni siquiera el trabajo de que tengo que escanear ni nada hay que hacerlo más sencilla yo ahora voy a representar a Argentina dirigir la parte de la encuesta con una docente de la Universidad de La Plata y bueno y es lo que vimos con todas las encuestas que venimos realizando es difícil que respondan que respondan o sea son cinco minutos y quedarse en eso yo estoy aportando a la ciencia ¿sí? estoy con esos cinco minutos que yo estoy invirtiendo en esa encuesta estoy haciendo un aporte importante para la ciencia eso y de lo cual nos vamos a beneficiar todos porque en esta en particular de de la prescripción de lentes de contacto cuando vamos a ver cuál es la prescripción de lentes de contacto nos basamos con los valores que están en otros continentes o sea no porque Latinoamérica es muy bajo entonces ese valor no nos va a representar a nosotros entonces es importante ¿sí? que todos podamos participar y en estos casos por ejemplo lo que tú mencionas es que los valores son muy difíciles de extrapolarlos ¿no? Asia Japón por ejemplo Corea del Sur y Países Bajos tienen unos perfiles Portugal por ejemplo en el caso multifocales tienen unos perfiles de adaptación de multifocales increíbles ¿no? creo que era entre el 80 y 90% de los pacientes presbitas adaptados con lentes de contacto están adaptados con multifocales en algunos países los pacientes adaptados con el 90% de los estigmatismos por encima de 0.75 están adaptados con lentes tóricos blandos entonces son perfiles que no encajan dentro de América Latina además que en América Latina no sabemos las cifras y estamos eso yo lo conversaba con el doctor Héctor Santiago de la Interamericana de Puerto Rico y le decía el recurso humano lo tenemos ¿no? porque hay profesionales preparados como para poder hacerlo eso no es el problema tienen el conocimiento lo que nos sucede sucede es que por un lado la educación es más compleja en América Latina porque los docentes regularmente en su gran mayoría hacen educación a tiempo parcial y tienen en gran parte que tener un espacio en la práctica privada para poder tener una manutención correcta lo cual hace que tus tiempos estén reducidos y si a eso le agregamos que no te responden las encuestas pues peor ¿no? entonces yo creo que va a ser una experiencia interesante ojalá que tengas un buen grupo un gran grupo de profesionales de Argentina que no solamente acá en Argentina sino que en toda Latinoamérica cuando reciban la encuesta se animen a responderla una semana de pacientes que tuvieron pueden llenar la encuesta y listo es algo muy sencillo y que nos va a servir a todos sin duda acá en Latinoamérica hay profesionales pero de muy alto nivel de muy alto conocimiento entonces es importante de que eso nosotros lo podamos mostrar a nivel mundial que nosotros también estamos preparados que estamos en las mismas condiciones que en Europa que obviamente que es diferente de los datos que van a pasar en Asia por y en Europa por las condiciones fisiológicas de las personas por la educación el nivel cultural entonces por eso es que nosotros no podemos guiarnos por los datos que nos pueden dar ellos tenemos que guiarnos por los datos que están pasando en Latinoamérica son muy bajas y cuando hay participación de Latinoamérica por lo general tenemos 100 200 casos no pero 100 200 casos puede tener si yo junto 10 profesionales nada más 10 de cada uno no es nada exacto y yo solo en la ciudad donde vivo ópticas para contactología creo que hay como 30 entonces si así vamos sumando y más de mil puedes juntar cada país no es no es difícil juntar ese número de pacientes bueno vamos a ver con mucha suerte yo también tengo la responsabilidad de Perú y Ecuador a mi cargo así que esperemos que nos respondan muchos buenísimo bueno muchísimas gracias muchas gracias por el tiempo y la disposición a participar y contarnos parte de tu trabajo que haces en Argentina a pesar de haber nacido en Colombia pues esa migración a veces también no es tan fácil pero me da mucho gusto que sea que sea un trabajo exitoso y un trabajo académico que imagino que es parte de tu motivación sí no es fácil yo digo ya 13 años llevo acá en Argentina vamos de a poco hay cosas que son difíciles conseguir uno un lugar de abrirse su espacio pero bueno apuro no tengo y de a poquito se van viendo los trabajos y lo que nosotros queremos aportar a la profesión y bueno y un espacio que nos hace IACLE es importante ya como que ayuda que también acá en Argentina me puedan abrir un espacio más que te agradezco muchísimo no a ti muchísimas gracias y este ha sido el programa de hoy un placer haber conversado con la doctora Doris Rivaineyre el día de hoy un tema interesante que es asociado a las aptitudes que tienen los pacientes para cumplir o no cumplir los hábitos de malas de malos los malos hábitos digamos en el uso de su lente de contacto así que nos escuchamos la próxima semana en otro programa de IACLE chao